Aunque Jamie Foxx y Anuel AA provienen de diferentes orígenes musicales, se han unido para un nuevo esfuerzo colaborativo. Foxx encabezará la próxima serie documental de Anuel y un documental sobre su ascenso a la fama en el mundo del reggaetón. Ambos hombres hablarán sobre su asociación, lo que esperan lograr trabajando juntos, el ascenso del reggaetón y su relación actual con la cultura hip hop en la semana de la música latina de Billboard 2020. A continuación te traigo las mejores partes y respuestas a algunas preguntas en la entrevista. Cuando a Anuel se le preguntó sobre sus próximas docu-series, él respondió «Solo quiero que todos sepan la historia de mi vida real, todas las luchas, todo. Desde crecer en una buena familia hasta que mi padre perdió su trabajo y dejó la casa de mi mamá. Pasé por las peores cosas que alguien puede pasar por las calles y nunca perder la fe en su música». Cuando a Jamie se le preguntó sobre «Latin Stars Being Embraged by Hollywood», él respondió «Es simplemente buena música. Buena música viene de todas partes, pero cuando ves a alguien celebrar su cultura y música, no hay nada de eso. Los éxitos que tienen no es solo porque alguien está diciendo «Deja entrar el Latin». No, se están haciendo cargo. Lo están haciendo. Sorprendente de eso es que no se desviaron de nada. Son muy auténticos». Cuando a Anuel le preguntaron sobre por qué el reggaetón es más grande que nunca, a Anuel respondió «Todo es digital ahora. Todo fluye. Ahora ganas más dinero que lo que la gente solía ganar antes. Es gracias a todo el trabajo que la gente mayor hizo». Hay muchas leyendas como Don Omar, Tego Carderón y J Balvin. En el pasado, los cantantes del reggaetón eran solo puertorriqueños. Ahora tienes J Balvin de Colombia con Karol G y Maluma. Shesh de Panamá. Hay muchos grandes artistas. En el pasado nunca solías ver colaboraciones de Lin Wayne y Anuel. Gracias a Dios que el reggaetón creció tanto que ahora todo está saliendo bien. Sobre la relación del reggaetón con el hip hop actual, Anuel respondió «El hip hop estaba aquí y el reggaetón estaba aquí». No era un negocio en ese entonces. No era un negocio grabar con nosotros en ese entonces. Ahora lo es. Gracias a Dios, por nosotros y por el hip hop tienes a Drake con Bad Bunny, Cardi B con Ozuna, Cardi B conmigo, Nicki Minaj con Karol G. En el pasado todo esto parecía imposible. Gracias a Dios, el reggaetón y el trap español crecieron tanto». Jamie respondió «Cuando miras a la gente negra y morena y lo estamos haciendo por la cultura». Y como aquí en Estados Unidos hay mucha movosidad, hay muchas energías que son realmente malas, lo único que te hace sonreír y divertirse ahora mismo es la música. La relación es perfecta. Solo queremos mantener viva la música. Si quieres ver esta entrevista completa, un preguntas y respuestas de Jamie Foss y Anuel AA, solamente tienes que entrar al canal de Billboard para que disfrutes la entrevista completa. También tenemos como es la semana de Billboard Latino, Daddy Yankee viajó hasta Miami, hoy temprano a la mañana, hoy martes temprano a la mañana, para las prácticas donde su día empezó haciendo algunos entrenamientos y luego volar hacia Miami, donde allá estuvo ensayando y antes de todo le hicieron las pruebas del COVID a él, tanto a él como a Pina Record y estaban ensayando el show. Aquí te dejo algunas imágenes de lo que fue su entrada al centro donde van a hacer las presentaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y por qué la has visto cuatro veces? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.